El proyecto de la elección directa de Intendente ¿Por qué? Para que el proyecto fuera más perfecto Para eso conversamos hoy día con un ex comisionado de la Comisión para la Descentralización y el Desarrollo Regional Además abogado, especialista, así que quédese con nosotros que aquí comenzamos Panorama 15 Realmente va a ser entretenido, quédese En este de los pocos pulmones fantásticos que hay ahí en la mitad de la ciudad Que por supuesto rodea un antiguo monumento histórico de Santiago en el ex Congreso Nacional Queremos aprovechar para hacer una pausa Una pausa dedicada a toda nuestra red regional Para hablar específicamente sobre las particularidades del proyecto de ley Que se está enviando al Congreso para plantear la elección directa de Intendentes Y para eso estamos con un amigo, especialista, ex comisionado de la comisión A la que le dimos todo tipo de cobertura Usted se habrá dado cuenta de la Comisión Asesora Presidencial para la Descentralización y el Desarrollo Regional Juan Andrés Varas, abogado, ex intendente Todos los ex, ex y todos los futuros, futuros que te vienen bienvenidos Es una larga colección de ex Efectivamente, lo primero es un saludo muy cordial a ti, Paloma Y por cierto, a toda la gente que te sigue Desde las regiones y desde Santiago Los que tienen el corazón regionalista Un saludo muy cordial Y por cierto, un agrado estar aquí contigo Sí, para nosotros también Juan Andrés, queremos invitarte a una conversación bien en chileno Súper concreta Tú estarás muy acostumbrado a hablar en lenguaje legal Y hablar con seres muy ilustrados Pero del otro lado estamos todos nosotros Que necesitamos entender por qué ciertas cosas están bien O cuáles serían mejores Y en ese sentido, invitarte a conversar en una mesa regionalista Sobre qué te parece en particular el proyecto que envió el Ejecutivo Para la elección directa de intendente Para decirlo de la manera que tú me lo pides Es decir, de una manera directa, al hueso y sin rodeos Es un proyecto que a mí me parece que no es bueno para Chile Y no es bueno para las regiones Es un proyecto que en definitiva mantiene un grado muy importante De la actual estructura centralista De la distribución del poder en el país La disfraza de alguna manera Que podemos conversar y explicar más adelante Y no genera auténtico poder regional Por el contrario, se trata de un proyecto Que más bien genera una situación de tensión Al interior de las regiones Una enorme posibilidad de frustración ciudadana Que va a elegir a alguien que no va a tener ningún poder Para resolver los auténticos problemas de la región Y que en definitiva, si se llegara a probar como está Está condenado a producir muchos más problemas Que los que va a solucionar Juan André, cuando nosotros decimos Cuando tú dices que el proyecto le hace mal a Chile ¿En qué sentido podría ser un mal proyecto? Así, para muestra un botón Directamente, lo que la ciudadanía pide en regiones Según nosotros pudimos comprobar en un trabajo de terreno El año pasado en la Comisión Asesora Presidencial Es elegir a la persona que manda en la región Para decirlo en términos muy sencillos Bien, el proyecto no concreta ese anhelo ciudadano No concreta, además, esa promesa Que ha sido una promesa electoral De todas las campañas Desde el año 90 para adelante De todos los candidatos De uno y de otro bloque mayoritario ¿Por qué no lo concreta? Y no lo concreta Porque nos va a hacer a los ciudadanos Elegir a alguien que en realidad Vamos a llamar intendente Pero que no va a tener nada del poder Que hoy día tiene el intendente Ya, entréme en ese detalle En definitiva Lo que vamos a hacer los ciudadanos Es elegir al presidente del Consejo Regional Y nada más Si ustedes miraran el proyecto Es una lata esto de entrar en... Es una lata, pero parece... En textos de reforma constitucional Pero a veces conviene darse el trabajo Porque además este es un trabajo muy sencillo Donde hoy día la constitución dice El gobierno regional lo tendrá El intendente que es designado Y de exclusiva confianza El presidente de la república Y es su representante natural en la región El proyecto de la presidenta Lo que hace es decir El gobierno de la región Lo tendrá un gobernador regional Que es de la exclusiva confianza Y nombrado por el presidente de la república Y que es su representante directo y natural en la región Es decir, mantiene exactamente el mismo fraseo Solo le cambia el nombre El actual intendente Se va a llamar gobernador regional En el proyecto del ejecutivo Que nosotros estamos tratando De que no llegue a puerto Porque nos parece que es un mal proyecto Y nosotros entonces ¿A quién vamos a elegir? Bueno, a alguien que se llama intendente Pero que no tiene nada del poder Que hoy día tiene el intendente Que se va a limitar a Ser el cabeza El presidente del consejo regional Administrar el Fondo Nacional de Desarrollo Regional El FNDR Y por cierto A trabajar en algunas áreas En las cuales Por vía de ley Se van a transferir competencias Pero el diseño constitucional No existe en materia de descentralización Y por el contrario Lo que hace es generar una figura nueva Que se llama gobernador regional Que va a tener todo el poder de la administración Sin nada de la legitimidad democrática Frente a otra El intendente electo Que va a tener Toda la legitimidad democrática Y nada del poder Esa es una situación Que está a mi juicio Condenada a transformarse En una bomba de tiempo Ese es un cóctel explosivo En política Eso va a conducir Aunque sean del mismo partido Y a lo mejor incluso Peor si son del mismo partido A conflictos permanentes Al interior de la región ¿Por qué Alguien con dos dedos de frente Que nosotros imaginamos Que en general La mayoría de la gente Que redacta proyectos Los tiene Toma una definición De este tipo? Yo creo que porque Lo dijo el senador Alboe En la mañana Y yo quiero aquí citarlo En materia de descentralización Se hacen discursos Muy bonitos De muy buena crianza Y muy políticamente correctos Que raramente se traducen En acciones concretas De verdad A favor de una Descentralización efectiva Y la razón Es muy sencilla Y esta no es una cuestión De izquierda De derecha De gobierno De oposición Descentralizar Significa auténticamente Transferir poder Desprenderse de poder Y desprenderse de poder Es siempre Un ejercicio dificultoso Es siempre Un ejercicio complicado Yo trabajo En una universidad La Universidad Austral De Chile Que tiene sede En Valdivia Cuyo escudo Tiene un lema Abajo en latín Que dice Libertas Capitur Que significa Esencialmente esto La libertad se conquista Nadie regala libertad Con el poder pasa lo mismo Nadie lo regala Y en realidad El ejercicio El desafío Es que efectivamente El poder central Hoy día Haga un ejercicio De desprendimiento Del poder Y lo transfiera A las regiones Y eso es muy difícil Es muy difícil Entonces Lo que tenemos Es un intento De cumplir con un programa De gobierno Que dice Que vamos a elegir Un intendente Pero sin en realidad Transferir demasiado poder O transfiriendo El menor poder posible Mi explicación Es esa Y naturalmente Que ocurre lo siguiente Dentro del gobierno También hay una tensión Muy fuerte Una fuerte pugna Para decirlo En términos más duros todavía De quienes tienen poder De quienes tienen el poder Y quienes creen Que es bueno transferirlo Y quienes tienen el poder Y creen que no es bueno Transferirlo Entre paréntesis La transferencia de poder Claro que va a generar problemas Es indudable Se van a generar errores Incluso es posible Que haya negligencia Y posiblemente Más de alguien Meterá las manos también Nosotros en el informe De la comisión presidencial Nos ponemos en ese supuesto Y sabemos Que ese va a ser Un argumento Para decir No, va a haber mucho problema Mejor no descentralicemos A nosotros nos parece Que esos son costos De aprendizaje Que hay que estar dispuesto A pagar Y que pocas cosas Van a ser peores Que las que ya vivimos hoy A propósito del centralismo Además Efectivamente Además digamos Si en un esquema centralizado Viviéramos en un paraíso En el mejor de los mundos Uno dice Mire, arriesgar esto Es muy complicado Demasiado Pero uno ve que No es el mejor de los mundos Y uno ve que Las deficiencias administrativas De toda índole Y las deficiencias políticas De diseño constitucional Y de aterrizaje legal Y reglamentario Existen En el esquema Hiper centralizado Que tenemos De una manera muy aguda Entonces hay que hacer Una apuesta De cambiar esto Y de cambiarlo radicalmente Cambiamos de locación Tenemos otro ruido Otro espacio Para meternos un poco más Reflexivamente En torno a los temas Que ya venimos planteando En el fondo Para recapitular Para quienes no vieron la primera parte En el fondo Tenemos un proyecto De ley enviado Que tiene Como propuesta La elección directa O sea como título La elección directa De intendentes Que efectivamente ocurre Pero en términos concretos Las atribuciones Que van a tener Ese intendente No están delineadas Y están más bien adjudicadas A una nueva figura Que es esta figura Del gobernador Regional Regional Claro Que ya no es provincial Entonces Es como Da la impresión De que están cumpliendo Para la galería Como la lista De tareas Que se propuso El gobierno Porque por otro lado También hay muchas fuerzas Que están tensando A la no distribución De este poder ¿Qué otras líneas Han identificado Y aquí hablo De los regionalistas En general Como grandes problemas Que pueda tener Este proyecto De ley Paloma Yo diría que Recordarle a la gente Que es un proyecto De reforma constitucional Aquí lo que hay que modificar Es la constitución Política de la república Y en ese proyecto De reforma constitucional Nosotros hemos detectado Aparte de este problema Grueso y importante Un vacío fundamental Que es que Esta es una modificación Constitucional Que no tiene sustento No está basada En un conjunto De principios De valores Y de ideas Que le den A los órganos Del Estado Que tengan que aplicar Después de esta norma Un contexto O sea nosotros aquí Establecemos una elección Una elección De una figura Sin ningún contexto De principios políticos Y administrativos Con los cuales se funcione ¿Qué es un contexto De principios políticos Y administrativos Constitucionales Con los cuales se funcione Para que la gente Se entienda Básicamente una cuestión De finalidad ¿Para qué? ¿Para qué elegir Una figura nueva? ¿Qué va a ser Esa figura nueva? ¿Cómo se va a relacionar Con el poder central? ¿Cómo se va a relacionar Con los municipios? ¿Cómo se va a relacionar Con quien representa El poder central En la región? Todo eso No está regulado Carece de toda regulación Y nosotros entonces Lo que hemos propuesto Y se lo hemos entregado Hace un par de semanas Atrás a la Presidenta De la República Es un proyecto alternativo De reforma constitucional Que está en manos También hoy día De los senadores Y los diputados En donde incorporamos Ese contexto Es decir Le decimos En una reforma constitucional A los órganos del Estado Bajo qué principios Tienen que funcionar Cómo deben respetar El proceso de regionalización Cómo se resuelven Los conflictos de competencia Y en términos generales ¿Cuáles son esos principios? Qué tipo de atribuciones Tiene que tener Los principios son fundamentalmente estos Primero Establecer un cierto nivel De autonomía Es decir De capacidad de decisión De capacidad de Gobierno al interior de la región Que hoy día No está Y más bien El gobierno está Como decíamos En el bloque anterior Radicado En esta figura nueva Que nosotros en broma Llamamos supergobernador Y que en el proyecto Del Ejecutivo Se llama gobernador regional Es decir Primero Establecimiento de autonomía Segundo Establecimiento De lo que se llama La prohibición de tutela Es decir Un gobierno regional O un municipio No puede estar sometido A una tutela Una especie de padre Supervisión Apoderado Apoderado Que tengamos en Santiago La idea es establecer Un sistema En el cual Los gobiernos regionales Y los municipios Tengan una cierta independencia De juicio Para tomar decisiones Eso hoy día no existe Y en el proyecto Ejecutivo Tampoco existe Prohibición entonces De tutela Perdón Respecto de lo de la autonomía En términos super concretos ¿Cómo uno garantiza La autonomía De ese gobierno? Cuando tú haces el punto En el fondo ¿De qué forma se manifiesta Cotidianamente? Bueno Básicamente Atribuyéndole A órganos Que no dependan Del poder central Capacidad de tomar decisiones Y estableciendo Esa capacidad De tomar decisiones Como un principio Constitucional De manera que Los órganos del Estado Que después tengan Que pronunciarse Sobre estas cuestiones Se pronuncien A favor de esa autonomía Perfecto ¿Se fijan? Después hay una cosa Que se ha venido haciendo Y que también los senadores En la mañana En el seminario Hicieron ver Nosotros estamos acostumbrados A cada vez que tenemos Un problema en el nivel central Traspasarle el problema Y por lo tanto La competencia A los municipios Y a los gobiernos regionales Pero no traspasarle Los recursos Entonces resulta Que los pobres alcaldes Y los consejos municipales En menor medida Los gobiernos regionales Se topan Con un problema Que les llega Una facultad nueva Pero sin los recursos Para poderla satisfacer Pero pidiendo el cheque A Santiago Para que les llegue Y naturalmente Dependiendo una vez más De Santiago Entonces el principio Que nosotros establecemos Es el de suficiencia presupuestaria ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente Cada vez que se traspase Una competencia Tienen que traspasarse Los recursos Para poderla ejecutar Al menos Los que hoy día Están sirviendo A la resolución centralizada De esa competencia Después un principio Que es fundamental Que es lo que se llama El principio De doble subsidiariedad Esto yo sé que no lo entiende nadie Pero lo voy a explicar En los términos más sencillos De que soy capaz Los ciudadanos necesitan Que el Estado Esté cerca de ellos Que cuando tengan Un problema Con respecto A la reparación De la calle Por ejemplo La rotura De una matriz Del gas O de cualquier cosa Tengan a alguien A quien recurrir Cerca ¿Y qué es lo que dice El principio De doble subsidiariedad? Lo que dice Es que el Estado Debe instalar Los servicios públicos Donde estén más cerca Del ciudadano De manera que Si el servicio Se puede satisfacer Se puede prestar bien A nivel municipal Allí debe quedar radicado Si no se puede A nivel municipal Entonces adquiere Relevancia O preferencia El nivel regional Y solamente Aquello que no se puede Hacer bien Ni a nivel municipal Ni a nivel regional Se lo queda Al nivel central Ese es el principio De doble subsidiariedad Que es clave Que quede Efectivamente plasmado En una reforma Constitucional Que le dé sentido A la elección De la primera autoridad Regional Que tenga efectivamente Competencias Y que tenga Y que esté dotada De una suficiente autonomía Sin este conjunto De principios reguladores Paloma Esa reforma Y esa elección Del intendente Va a estar en el vacío Absolutamente Y lo único Que va a generar Frustración Porque los ciudadanos Van a elegir A un funcionario Que va a ser De su confianza De la confianza ciudadana Que no va a poder hacer En definitiva Nada Sea porque no tiene Las competencias Y las facultades Sea porque las tiene Y no tiene los recursos Para satisfacerla Ahora Pensando un poco En esta mezcolanza Este cóctel Atroz Que tú dices Que se forma Entre una persona Que no tiene poder Pero que tiene El poder ciudadano Digamos Y una que no tiene El poder ciudadano Pero si tiene El poder efectivo Es bastante razonable Pensar que esa cuestión Puede no funcionar Y que sobre todo En términos políticos Eso va a llevar A movilizaciones O manifestaciones De algún tipo En el mejor De los casos ¿Verdad? ¿En qué está pensando El poder central Cuando redacta Un proyecto Que genera Este tipo de roces Que son bastante fáciles De identificar En el fondo? No lo sé Yo Intento colaborar Con el nivel central Intento Generar propuestas Alternativas Que al congreso Le ayuden A redirigir Esta materia Hacia una fórmula Que efectivamente Posibilite Un tránsito Ordenado Porque no queremos Aquí ninguna Situación De descalabro Administrativo Un tránsito Ordenado Hacia un estado Como dijo La presidenta Bachelet Unitario Pero descentralizado ¿Cuáles son Las razones Que motivan Este diseño Tan curioso De atribuir Del gobierno Regional A alguien Que no es El gobierno Regional Yo realmente No lo sé Me da la impresión De que debe haber Una mezcla Como en todo De circunstancias De muy distintas Índoles En primer lugar Debe haber Muchas voluntades Concurriendo aquí Es decir Muchas plumas Redactando Un mismo texto Lo que decíamos Hace un rato Cuando paseábamos Por los jardines También Debe haber Algún tipo De tensión interna Bastante significativa Bastante fuerte Entre funcionarios Públicos Más regionalistas Y otros Más centralistas Aquellos que Desconfían De las regiones Que no quieren Transferir poder Y esa Multiplicidad De plumas Sumada A esta Tensión interna Lo que genera Es un proyecto Que resulta Poco satisfactorio Y poco Sustentado En una base De principios Más o menos Sólida Que es lo que Se necesita Hablemos Sobre el pánico El pánico El pánico Más bien El miedo Es un sentimiento Que constituye Bastante la identidad Nacional Y de hecho Es muy fácil Desalentar a cualquier Persona Hablándole rápidamente De todos los riesgos Que esas cosas tienen Lo digo porque De hecho Eso es lo que Ha ocurrido A propósito Del informe De la comisión Que estaba Compuesta por un Variopinto Tipo de seres humanos De tendencias políticas Y de formación Muy distinta Y sin embargo Todos lograron Converger En este informe Y que por ciertos Sectores de la sociedad Principalmente Los más conservadores Ha producido Mucho miedo De lo que puede ocurrir En el fondo Al desorden A la posibilidad De que Aquí esta cuestión Se convierta En un gran quilombo Digamos Este típico cosa Que es como que te digan Uy Argentina Uy Venezuela Y todo el mundo Como se espanta Como que Si efectivamente Transferimos poder Y en el fondo Plata y poder A las regiones Va a quedar la escoba Porque en cada región Se va a levantar Una especie De pequeño tirano Que es este intendente Sin ninguna capacidad Intelectual O de habilidades De administración Y se va a echar En el fondo La región a la espalda ¿Verdad? Un poco ese Por ponerlo En la peor De las caricaturas Es el pánico Que tiene el mundo Más conservador De alguna forma Eso va a pasar Es inevitable ¿No? Cualquier cambio Lo tiene Pero ¿Cuál es la sensación Que tienes tú Que participaste De la comisión Y que además Pertenece No necesariamente A la facción Oficialista ¿Verdad? De esta comisión ¿Sobre qué efectos Va a tener esto Sobre la vida A los ciudadanos? A ver La pregunta Es muy motivadora Porque dan ganas De agarrarla Por muy distintos lados Para empezar A contestarla La primera Es la idea De que la resistencia Es más bien conservadora Con lo cual Yo estoy completamente De acuerdo siempre Que no liguemos La idea De conservador A una idea De una determinada Ideología política Más de derecha Aquí Como te decía Hace un rato Hay conservadores En la ultra izquierda Que probablemente Son los más Conservadores En esta materia Hasta la ultra derecha Es decir Los conservadores En materia de transferencia De poder Y mantenerlo en el centro Es un patrimonio nacional Transversal Es un patrimonio nacional Completamente transversal Esa es una primera Observación La segunda A propósito de transversal Es que efectivamente La comisión Que nombró La presidenta Bachelet Que trabajó Entre abril Marzo Y octubre Del año pasado Era una comisión Extraordinariamente heterogénea Y muy representativa De lo que es La variedad De la nación chilena Es decir Ahí había Hombres Mujeres Profesionales Trabajadores Académicos Políticos Estudiantes Se trataba De un ejercicio De coordinar voluntades Muy muy distintas Inicialmente Y por eso es que Es particularmente valioso Que hayamos logrado Emitir un informe Por unanimidad En el 100% De las materias Que estamos proponiendo Es decir Se trató De un ejercicio Dialéctico De discusión De debate De convencimiento De persuasión Que yo creo Que es realmente único En el espacio De la política chilena Sin ir más lejos El actual informe Engel Que entregó La comisión Designada por la presidenta Para proponer medidas Por la transparencia Y contra la corrupción Y la relación Negocios-política No logró consenso En muchas materias Y tiene informes De disenso En muchas de ellas De manera que Hay un valor Importante En las propuestas De la comisión De descentralización A partir de su Transversalidad Y a partir De la heterogeneidad De lo diferente Que éramos todos allí Y desde luego Yo estaba más bien En el lado De la centro-derecha De esa comisión Y no en el lado oficialista Hechas esas 12 Prevenciones O comentarios Iniciales Claro Tu pregunta Apunta A el miedo Esencialmente Que es un componente Yo te diría Y en eso concuerdo contigo Muy esencial Del alma chilena Chilena Totalmente Probablemente Porque hemos sido Golpeados Digamos Permanentemente Por las catástrofes Naturales Y estamos acostumbrados Frente a la inmensidad De esas catástrofes A tener una actitud De temor Que es la que nos Preserva la vida Finalmente Es decir Si el ser humano No tuviera temor Probablemente Evolutivamente No habríamos llegado A donde estamos El temor Es una fuerza De conservación Pero en esto Yo creo que Hay que atreverse A Porque también Es de estancamiento Porque también Es de estancamiento Efectivamente O sea Es lo que nos mueve A arrancar De la erupción volcánica Y nos salva la vida Pero también Es lo que nos mueve A no movernos Muchas veces De lugares Donde objetivamente Tenemos peligro Y aquí el peligro Es quedarnos Donde estamos En circunstancias Que ningún País desarrollado Ningún país desarrollado Del mundo Que tenga el tamaño Y la población nuestra Porque lógicamente Andorra Digamos Puede funcionar Centralizadamente Y ni aún así Lo hacen Pero ningún país Del tamaño Del nuestro Ha llegado al desarrollo Con los grados De centralismo Que tenemos nosotros Es decir Nosotros hoy día El miedo Nos está produciendo Una situación De inmovilidad Que es peligrosa Para lograr el desarrollo Y de hecho Lo impide No hay ningún país Que haya llegado A un desarrollo Homogéneo Con los grados De centralismo Que tenemos nosotros En Chile hay dos economías Una es de Santiago Y otra Es la de las regiones Si uno mira datos Como por ejemplo Dónde se construyen Más metros cuadrados En Chile Es decir La industria de la construcción Se da cuenta De que es terrible Que en Santiago Se construyen Proporcionalmente Muchísimos Más metros cuadrados Que en regiones Y eso ocurre En todas En todas Las ramas De la actividad económica Salvo las extractivas Y eso es porque Las vacas No las podemos traer A Santiago Para que den la leche aquí Y porque el cobre No se puede traer A Santiago Para extraerlo aquí Porque si se pudiera Es posible Que lo estaríamos haciendo También Las regiones Necesitan Un desarrollo distinto Y para ese desarrollo distinto Hay que estar dispuesto A correr algunos riesgos Nosotros Entendemos que esos riesgos Hay que correrlos Vale la pena correrlos Es más En el informe de la comisión Como te contaba hace un rato Nosotros prevemos Que es posible Sabemos que va a ocurrir Que se genere Claro Es decir No hay que imaginarse Un escenario idílico Pero ojo El escenario actual Tampoco es idílico O sea Es muy lo opuesto Es muy lo opuesto Y nosotros Tenemos fenómenos Como la situación No se nos va el tiempo Porque tú eres un gran Conversador Conservador También No Casi Un gran conversador Así que esperamos Volver a tenerte En estas ediciones Para nuestra red De canales locales Necesitamos tratar De entrar Cada vez más Que todos se vuelvan Especialistas En esta materia Para que sean también Actores Muchísimas gracias Paloma Yo encantado Acepto esa invitación Aquí en sus estudios Porque me parece Que es fundamental Que la ciudadanía Comience a incorporarse En estos temas Que son áridos A veces complicados De entender Pero que son determinantes Para el futuro De las regiones La ciudadanía De las regiones Tiene que tomar En esto Una iniciativa Muy fundamental Y sin ella No vamos a avanzar Esto se avanza Con la ciudadanía O no se avanza Gracias 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 Gracias